Hola, les hablo Pablo Guedina. En el día de ayer, Juan Guayó convocó a una pseudo dirigencia política a objeto de discutir una ruta hacia adelante. Hablo de pseudo dirigencia porque esta lista de personas que él mencionó no fueron capaces de defender a los símbolos y a sus partidos y a su historia. ¿Cómo entonces a esa misma gente se le va a pedir que defienda a Venezuela, que libere a Venezuela, sino fueron capaces de con orgullo ponerse al frente de la defensa de las instituciones partidistas que fueron secuestradas por el régimen? Pues bien, pero además de pseudo dirigencia, ¿cuál ruta, Juan Guayó? Si el 17 de julio del 2017 el pueblo salió masivamente, los ciudadanos, en toda Venezuela, más de 7 millones y medio le dieron un mandato a esos mismos partidos políticos del G4 a objeto de conformar un gobierno de transición. Se aprobó, los votantes lo hicimos ese 17 de julio. Acordamos eso masivamente. Ustedes no hicieron nada del G4. ¿De qué ruta estás hablando, Juan Guayó? Y luego, tú como presidente, prometiste cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ta, 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 ta. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el cese de usurpación? ¿Cuál es el plan estratégico que diseñaste para eso? ¿Cuál es el gobierno de transición que propusiste? Nada. Y además, te negaste a pedirle apoyo a la coalición internacional, a pesar del apoyo a 60 gobiernos. E incluso, guarda silencio en relación a lo que está ocurriendo en Cabo Verde. No dices nada. No has enviado una sola comunicación, como hizo el TSJ talegítimo, y lo hicimos nosotros, en nombre de Venezuela. Pero eso guarda silencio. Entonces, ¿de qué ruta estás hablando? Aquí lo que viene es una farsa elección presidencial que convoca el...